Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Dios me las bendiga, que tengan un excelente día. Les quiero poner un pequeño ejemplo. Si un profesor lleva, por ejemplo, a sus hijos al colegio y ellos empiezan a interrumpir la clase, pues es contraproducente. En esta ocasión, pues, yo se supone que hago historias sobre Candy Candy y entonces tengo una niña pequeñita que pues mantiene conmigo, ¿no? Ahorita está en una temporada que le llamamos... Bueno, es como si fuera un chicle. Haga cuenta lo que llamamos mamitis o papitis. Entonces no me puedo ir ni siquiera al baño porque ya no me deja. Se agarra en mis pies, se agarra fuerte. Y bueno, yo pues siempre como que no me ha gustado nunca ver un niño que tenga esos comportamientos, pero creo que es algo natural, de la naturaleza. Empezó a tener miedo a la oscuridad y ya cuando se siente sola ahora sí le empieza a dar miedo. Yo a veces me iba y compraba cosas a la tienda y yo me iba rápido y la dejaba aquí rápidamente y ahí volvía. Pero ahora ni siquiera ya puedo hacer eso. Eso se lo digo para que sepan que... ¿Por qué me estaba esperando para traerles el episodio? Estaba esperando que ella hiciera silencio absoluto, pero ni dormir se quiere. Entonces, si la escuchan aquí haciendo ruidos y demás es para que no me le tengan de pronto... Sí, como cólera con ella porque pues está pequeña, no tienen la culpa y pues... Pues eso es la cosa. Y desde ya pues saludos muy especiales a una chica que me está pidiendo el episodio que ni más faltaba que qué tal que no. O sea, muy bien. Yo pues me siento espectacular que ella venga y me diga... Oye, el capítulo final se llama... María del Rosario Cervantes Calderón. Que tengas un día maravilloso, Dios. Te bendiga y te dé mucha salud y prosperidad. Y ya saludos muy especiales a Susy Cruzado. Y ya saludos muy especiales a Susy Cruzado. Y también no vamos a olvidar a Adriana Chuy. Ni tampoco a Marisela Ramiro. Y a la señorita Aceitón Lararcón. Y bueno, ya ahora sí. Les traigo el episodio final. Meche. Marcela Aceitón. Y ya. Espero no se me escape ninguna. Y ahora sí. Dos minutos de introducción. Dios me los bendiga. Y también para Rita Elizabeth Q. Méndez. Ahora sí la historia increíble con Albert. No le pongan cuidado a esta niña que, mejor dicho. Ya se cuento aparte. Dejemos que haga sus ruidos. No, es que no tengo otra alternativa. Ya, no nos molesto más. Muchísimas gracias. Vamos ahora sí. Y gracias por la paciencia. Recuerden que Albert corrió de manera desesperada. Sin perder el tiempo. Como un poceso hacia allí. Orando en el interior de él para que lo que fuera que tuviera no fuese nada malo. Pasamos 10, 11, 12. Pasamos al capítulo 12. Narrado por Candy. Mil gracias de corazón a todos y cada uno de quienes siguen leyendo esta historia y la siguen escuchando gracias al príncipe de la colina. Esta parte es especial porque está intercalada desde el punto de vista de los dos protagonistas. Candy, Albert. Candy, Albert. Carmen, Albert. Entonces empezamos con Candy. Me encontraba todavía afiebrada, media soñolienta y exhausta al vego de soportar dolores de cabeza y de cuerpo que gracias a los medicamentos que me dieran a tomar y me inyectara el esposo de Ayana. Con el transcurrir de las horas me estaban pasando habiendo contraído un virus. Según me explicarán del montón de los que siempre pululaban en el lugar que esperaran que pudieran superar en cuestión de pocos días y no fuera tan temida gripe española que no cesaba de cobrar inmunes vidas alrededor del mundo y en especial en ese continente debido a su sencillez de la vida. Razón por la 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 que necesitaba mantenerme en observación cuando a punto de quedarme dormida luego de aceptar la cual fuera mi suerte le vi a Albert ingresar como dentro de un sueño en la pequeña y rústica alcoba. Para acercarse preocupado enseguida hacia mí, retirando despacio la cortina del mosquitero de la cama donde me encontraba, las palabras que le escuché pronunciar entonces casi me paralizaron el corazón. Candy, princesa mía, ¿qué tienes? No le pude contestar sin embargo, él al ver lo que observaba con mi mirada vidriosa me acarició dulcemente la mejilla antes de entrar en el lecho conmigo y acostarse a mi lado. Me sentí tan asustado, tan desesperado creyendo ver las delicadas facciones de mi Candy, la sombra de los síntomas que aquella maldita pandemia de la gripe española presentaba. Que reconocía bien debido a mis ayudantías médicas por toda África, que creyendo que la perdería, sin importarme ya el también contagiarme, me recosté a su lado decidido a irme con ella si no había solución. Cerrando los ojos, sentí los besos de mi Bert sobre mi frente y mis párpados, sin importar la teviesa de mi respiración que entonces comenzó a volverse presurosa debido al comienzo de la excitación que logró despertar en mí, aún en medio de mi situación, dejándome llevar, disfruté de sus reconfortantes y cálidos abrazos, de que hacía mi cuerpo con pocas fuerzas, cual muñeca de trapo y lo apretara con necesidad al suyo, y asimismo que luego prosiguiera con sus cálidos besos sobre uno de mis hombros para después, con sus lágrimas, de arrepentimiento y preocupación cayendo sobre mi piel, se animara por fin a buscar mi boca para apropiarse de ella. Y curiosamente fue él, fui yo quien canta la canción, pero, pero más bien la cantó él. Él empezó a cantar algo como, ¿Quién como tú? Que día a día cura tus fiebres, ¿Quién como tú? Pequeña, tranquila, Candy, mi amor Discúlpame Por ser tan idiota, por no cuidarte como te mereces Susurró así con sus bellos e irresistibles labios acerca de los míos, mientras me acariciaba las mejillas No debí haberte traído aquí, fue una responsabilidad de mi parte Irresponsable haberte aventurado a este diario Vivir salvaje poco apropiado para una joven Pero necesitaba tenerte conmigo Es, he sido tan egoísta Perdóname por favor, princesa Añadió además con un remordimiento Que me asombro Por lo que me decidí hablar Aún cuando todavía continuaba Extasiada por su beso Por nuestro primer beso Que parecía de algún mágico modo haberme hecho sentir mejor para decirle las Preciadas palabras que me había guardado de confesarle durante meses O mejor dicho, que había esperado compartírselas toda la vida No te preocupes Bert Así no me lo hubieras propuesto Es probable que yo te hubiera pedido que me trajeras porque lo que yo quería era estar contigo Todavía te amo tal como siempre lo he hecho Mi príncipe bello Y además yo no soy cualquier chica Y lo sabes bien Le dije guiñándole el ojo para bromear Y le vi entonces sonreír en medio de su tristeza Antes de que De bruzara sobre mí Para encerrarme en otro profundo abrazo Más intenso que los anteriormente me diera Había estado tan asustado Tan angustiado por ella Y con mi temor de perderla Que al notar al tocarla Que la fiebre ya estaba decidiendo Me ocasionó tal sentimiento de alivio y gozo Que no pude contenerme más Y terminé aferrándola entre mis brazos Y apropiándome de sus labios Besarla fue como alcanzar el cielo Uno de mis sueños más contados Más anhelados La adoraba tanto Mi Candy Si desde antes lo hubiera sabido No hubiéramos ahorrado Tantos dolores de cabeza Yo también te amo Como nunca he amado a nadie En medio de mi delirio Y mis demostraciones de afecto Supe expresarle Pudiendo por fin liberarme De ese secreto Que pasaba en mi alma en silencio Ese sentimiento secreto Pesaba en mi alma en silencio Su dulce fragancia Aparte que conocía tan bien Por primera vez Me embotó los sentidos Y de pronto me vi cubierto Con mis labios también Suderza piel Me reconocí casi loco Ella me devolvía loco Y supe que Así que habiendo empezado No podía parar Al menos que ella tuviera Ella que me Me detuviera Pero mi dulce Candy Para complementar mi felicidad No lo hizo Al contrario Respondiéndome al seguirme la corriente Y mis manos De tal forma Terminaron viajando Sobre su bien formado cuerpo Desprendiendo botones Y deleitándose Al descubrir en su figura Montañas Valles Y depresiones Era una Geografía Que de alguna manera Recordaba a la bella África La amada tierra Donde nos encontrábamos Bendeciendo un lugar Lleno de historia Magia Y leyendas Donde ese día Al anochecer Pude hacer realidad Mi más hermoso sueño Albert me tomó Como si le perteneciera Sus manos exploradas Bueno Exploradoras Me permitieron Como No sin asombro Tocar el cielo Incluso antes De sentirlo Posicionarse Con cuidado Sobre mí Le ayudé A desvestirse Empezando por su Blanca camisa La cal Luego de Desabotonar Un poco Terminó el mismo Por retirarse La compremura Por encima De la cabeza Reconociendo Orgulloso Haber hecho bien Su trabajo inicial Y me deleité Así recorriendo Sus recios Músculos De hombre Trabajador Y de mundo Que desde hace años Aunque no se lo dijera Me habían fascinado Mi príncipe Me ayudó A desvestirme También Y cuando lo estuve Totalmente Yo presa De pudor Casi no podía Mirarlo Más con él Con su sensualidad Nata Tomándome De la barbilla Me demandó Que la mirara Y me concentrara Solo en él En sus bellos Ojos Zafireos Que bien Podían derretirme Después de instruirme Me aferre a su espalda Me aferré a su espalda Como si Se me fuera la vida En ello En medio De ese intercambio De energías Entregándole No solo mi cuerpo Sino también Mi alma Y mi corazón 10 10 11 12 13 Capítulo 13 Amigas Muchísimas gracias Por el lindo recibimiento Que le dieron a esta historia A todos quienes han pasado por aquí Dejándome reviews O leyendo en silencio De verdad De corazón Les agradezco mucho Y que continúen leyendo Y escuchando Con el príncipe de la colina Esteimar Con ustedes comparto El último capítulo Y de allí nos leemos En el epílogo Belén The Moonlight Girl 86 Albert y Candy Nos imaginaban lo mucho Que llegarían a cambiar Sus vidas Después de que Él le propusiera Y ella aceptara Su invitación De un viaje Por tierra mágica Y suela relatada Desde el punto de vista De los dos Spanish Romance Drama Albert Candy Capítulos 15 Fanfiction Historia Completa Leyenda de África The Moonlight Girl 86 Año y medio Después de que Pisáramos aquella Maravillosa tierra Para los primeros Meses de 1921 Habiendo podido Ya solucionar Todos los problemas Y asuntos pendientes De nuestras fábricas Y volviendo además A estar La industria En auge Decidimos que Era tiempo de volver ¿Crees Bert Que nos reciban Bien en África? Candy me preguntó Así El día de nuestra Partida en el puerto Cuando estaba ya Embarcando nuestro Equipaje En el buque Que nos volviera A nuestra patria En el nuevo Continente Así no lo hagan No podrían hacer Nada en contra De nosotros Porque cada quien Tiene derecho A tomar sus decisiones Yo le respondí Tomando su mano Para reconfortarla Y para que estuviera Tranquila Ahora somos Una familia Candy Y si así nos señalen Y critiquen No podrán separarnos No temas Yo me encargaré De todo Y daré el pecho A las balas Explicándoles Que ustedes son Mi primordial responsabilidad Y el motivo De mi existencia Y posteriormente Anúlale nuestros Lazos legales Para luego Cambiarlos por Maritales No te preocupes Pronto seremos Un matrimonio De verdad Y te honraré Como lo más precioso Que tengo en la vida Como debe de ser Le ratifiqué Y le prometí Y ella a la luz De mi camino Me sonrió en respuesta Confiando en mí Tal como yo confiaba En ella Con nuestro profundo amor Nacido de la más Pura amistad Y compañerismo Que nos daba El valor y coraje Para enfrentarnos A cualquier problema Que se nos presentara O se nos pudiera Advenir en el futuro Y más que nosotros mismos Por defender Nuestro más valioso Y preciado legado Anthony Cuyo nombre Le otorgamos En honor a mi amado E inolvidable Sobrino Un precioso niño rubio Con el mismo color De ojos Míos Una bendición Que llegó A nuestras vidas Sin que nos lo esperáramos Para que aprendiéramos A ser más fuertes Anthony De un año Desde los brazos De su madre Colocó sus diminutas Manitas Sobre nuestras Sobre las nuestras Todavía entrelazadas Quizá imitando Uno de nuestros Más clásicos gestos Con el equipo De trabajo O tal vez en realidad Como una señal De apoyo A nuestra decisión De presentarnos Ante la sociedad Asumiendo nuestro compromiso Sin aviso previo No habiendo estado Dispuesto a discutir Consignas o estigmas Familiares Como se hubiera esperado En nuestro caso Con todo Si de algo Estaba seguro Era que jamás Me arrepentiría De las decisiones Que tomara en la vida Porque sin importar El resultado Que tuvieran Me había aventurado A emprenderlas De corazón Tal como Si ocurriesen Pedirle a Candy Que me acompañase A traviesa Lo cual Fue como lanzar Una semilla Ciegas al viento Para que mi suerte Termino por germinar Plantándome raíces Y cambiando Al trotamundo Sin corregible Que habitaba En mi interior Para darle Un verdadero hogar Epílogo Leyenda de África De Moonlight Girl 86 Los personajes Del anime De manga Candy Candy No me pertenece Son propiedad De Kyoko Mizuki Y Yumiko Igarashi Y Toy Animation Yo suelo tomar Los prestados En esencia Como mencionado antes Para crear ellos Con la historia De amor Sin fines De incomodar A cualquiera Ja 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 Muchas gracias Por haberme acompañado Amigos en esta aventura Espero podamos Leernos Y escucharnos En otra Los quiere Belén Epílogo The Moonlight Girl Leyenda de África Leyenda de África Al igual Al igual que la de él También hice Grandes amigos Como Nataniel Ayana Y su esposo Con quienes me mantengo En contacto Viajé Conocí muchos lugares Preciosos Y me acerqué A atesorar Miles de memorias En mi corazón Pero más que nada Aprendí sobre Un montón de cosas Naturaleza Cultura Tradiciones Negocios En un ambiente Tan diferente Al mío Y del Que tan poco Antes conociera En un continente Ancestral Ancestral Y enigmático Mítico En todo el sentido De la palabra Del que aparte De Albert También perdidamente Me enamoré Llegando a experimentar La misma emoción Con el que él Explorarlo Y entendí así Cuán diverso Es el mundo Y los seres humanos Debemos conducirnos Con respeto En cualquiera De nuestros entornos Porque es el interior De nuestra anatomía Todos somos iguales Siento lo que llevamos En el alma Lo que la llenamos De lo que la llenamos Lo que en realidad Importa Y respecto a mi esposo Jamás Sabré a ciencia cierta Si el hechizo De la leyenda Funcionó O simplemente Algo del destino Que de todos modos Tenía que suceder Lo que nos unió Lo que sí sé Es que nuestros corazones Encontraron La manera De entenderse En el momento Perfecto Y la conexión Mágica que existe Entre los dos Hizo el resto Soñaré con África 86 Bueno ya me meto yo De intrometido Ja ja Pues la historia Estuvo muy bonita Me gustó Me hubiera gustado Que fuera más larga Que fuera Es que estaba Es que estaba Todo tan bien Argumentado Y todo tan chévere Que siento Que tuvieron que haber Sucesos Y acontecimientos Importantes Y siento que se terminó La carrera Pudo haber sido Pudo haberse explotado Muchísimo más Esta historia Porque estaba Increíble Era una historia Que nadie ha hecho De África Imagínense Quien no se ha imaginado A Candy con Albert En el África Ya que es el lugar Preferido de él Lástima que Empezó tan bien Y iba tan bien Argumentado La trama Toda la historia Lo del anillo La gente que conoció Candy Estaban hablando De una pandemia Por asociación Imagino que la historia Se creó hace poco A ver El septiembre 14 Última publicación Y Y nada Siento que terminó Muy de golpe Si me está escuchando De pronto The Moonlight Girl De pronto Ella le da curiosidad No sé The Moonlight Girl 86 Sería bueno Que hiciera La segunda parte De La Leyenda de África O sería bonito Que hiciera Otra historia De Albert Ya que a ella Le fascina Anthony Porque a ella Le fascina Anthony Entonces Ella siempre Ella siempre Como que ha dado Entender que entre Anthony y Albert Son como la misma Esencia Albert sería como Un Anthony más maduro Por decirlo de alguna manera Pero ella Pero ella siempre Se ha inclinado Un poquito más Por Anthony Pero si fuera posible Y me escucha O ustedes O ustedes Chicas Podrían ir a A la página De fanfiction.net Y podrían visitar The Moonlight Girl Les voy a dejar El enlace Sí, por qué no Les voy a dejar El enlace Aquí en descripción Si quieren Van Y si gustan Les envían un mensaje Que ya está activa Acabo de publicar En junio Ah, no Ve Dice que Gusto Dice Join it Ah, no Eso es como que Como que Inició aquí En el 2008 Era el 2008 Tiene cantidad De tiempo acá Pero la última historia La subió ahorita Este mes El 15 Fue el que subió El último capítulo De esta historia De África Entonces si ustedes Vienen aquí Le dan un mensaje A ella Le dicen Oye The Moonlight Girl ¿Por qué no creas Otra historia De Albert? Porque talento Tiene, eso sí Simplemente hay que Incentivarla Porque el permiso De ella ya está Una chica Mejor dicho Si quieren ser Amiga de ella Espectacular Ella no quiso Seguir conmigo Porque a lo mejor El marido la regaña O quien sabe qué Pero yo no he hecho Nada malo Siempre les he dicho Simplemente soy amigo De ella Y normal Lo único que hice Pues Le escribí Esto y lo otro Y ella me agregó Al Facebook Y me demostró Que era una Excelente persona Y después desapareció Yo creo que no quería Que yo le hiciera Una entrevista Porque yo le dije Que si le podía Hacer una entrevista Ja, 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 ja Pero al fin Así quedamos Le quería hacer La entrevista Para saber Qué había en la cabeza De ella Quería saber Cómo pensaba Nada más que me hablara Yo ya miraba Cómo se desenvolvía A ver si tenía Como esa misma Soltura a nivel verbal Ja, ja, ja Como en sus historias Pero bueno Está bien Ahí les dejo El canal de Mulager Por si le quieren Inver un mensaje A ver si pronto Hace alguna historia De Albert O que haga otra De Anthony Podría ser Pero me gustaría Más que le hiciera De Albert El magnífico Dios mío De William Albert André Candy Tuvimos un niño pequeño Llamado Anthony For me Gracias por ver el video